Yo me cuento apretar con mucha paciencia De que mogas que una mujer se controla Me parece que es malo tener una sola Mejor es tenerlas en competencia Por eso me vengo al campo Como una y otra morena Paso mi vida gozando Y así no tengo problema Por eso me vengo al campo Como una y otra morena Paso mi vida gozando Y así no tengo problema ¡Bárgame! Cuando un hombre tiene una mujer celosa Tiene que comportarse como ella quiere Si ella sabe que no tiene otras mujeres Entonces se pone más pretenciosa Pero si lo ve con otra Haciéndole competencia Ella por inteligencia Se pone más cariñosa Pero si lo ve con otra Haciéndole competencia Ella por inteligencia Se pone más cariñosa La mujer que es la linda Pa' ser mi amada Tiene que someterse a mis condiciones Y si acaso me viene con discusiones Yo tengo el secreto pa' dominarla Llego de mañanita Y me encuentro de mal genio Le digo me voy de nuevo Y así la pongo mancita Llego de mañanita Y me encuentro de mal genio Le digo me voy de nuevo Y así la pongo mancita He 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 For the dollar way ¡Gracias! ¡Gracias!